Música Muy buenas noches amigas y amigos estamos acá desde All Ranch para transmitir nuestro segundo capítulo de la primera temporada del programa Bandas de Patio un programa de música donde tenemos músicos en vivo, músicos invitados músicos locales, gente joven la idea es entrevistarlos a ellos y conocer un poco de sus vidas también hacerles un buen registro para que esto los pueda ayudar a proyectar un poco más su carrera así que sin más preámbulos vamos a presentar a la banda de mi vida Gato Pedro están aquí presentes para que se vayan presentando chiquillos uno por uno nos cuente quiénes son y cuál es su rol en la banda bueno yo me llamo Felipe Solano y soy guitarrista y vocalista de la banda yo soy Nicolás Dinamarca y soy bajista yo soy Camilo de Ríos y toco batería y soy compañero con él estudiando pedagogía en música como les decía adelante son compañeros de universidad así que tenemos la misma crianza, la misma alma mater carrupeamos los mismos pastos las mismas marchas los mismos profesores probablemente así que muy buena la conexión yo los conocí hace poco con Felipe estamos formando una organización de músicos independientes de Pichilemo y tuvimos la dicha de trabajar con ellos también en el festival de bandas que hicimos hace poco que fue una tocata muy bonita ¿no? si nos pueden contar la experiencia del festival de bandas bueno si de verdad fue fue como la mejor tocata que hemos tenido hasta el momento que vamos tocando juntos fue un ambiente claro, agradable si bien digo, como que todo lo pasó aquí independiente de los distintos estilos que había como que todos éramos amigos al final claro, como logramos ahí todo en la música en la buena onda éramos todos músicos al final claro, esa era la idea como juntar a los músicos en una actividad que tuviera proyecciones por eso vamos a luchar por seguir haciendo esas actividades ahora hablemos un poquito de ustedes Pochillo ¿cuándo se formaron? ¿cómo nace el proyecto de Gato Pedro? bueno, al principio empecé yo tocando guitarra acá en Pichilemo y empecé a crear mis canciones y ya tuve un par de bandas así pero así ¿no? como así al aire ¿no? no era nada no tan relevante claro después me fui a estudiar a Santiago y ahí conocí a este amiguito este muchacho sí, nos conocimos en el PEDA ¿el primer año PEDA o qué? ¿me llamó la primera vista? claro, sí fue el tira, sí por favor no, ellos se conocen en el primer o sí? claro, claro bueno se están engañando ahí sí, totalmente bueno, bacán oye, entonces se juntaron en el PEDA crearon esta banda ¿en qué año fue eso? ¿en qué año fue eso? ¿cómo partió todo? ¿tocatas? ¿hice una tocata ahí en Santiago? sí, fue el 2015 lo que pasa es que él se juntó con otro compañero así que no ya no está claro y necesitaban un bajista y ahí me llamaron a mí y era para una tocata que había aquí en el teatro sí, acá en la pista es que se hizo un festival de la voz y necesitaban una banda invitada a Santiago entonces fue como algo a la rápida y yo formé una banda con él con el Nicolás y con otro compañero o sea, siempre han estado tocando acá en Pichilemu constantemente sí claro hemos tocado un par de veces en Santiago no más pero es cuando ya llegó Camilo o sea, es una banda básicamente pichilemina de alma sí sí qué bacán oye y ustedes cultivan un estilo bien moderno bien particular que se llama pop punk para los que somos más viejos yo conocía el punk y el pop pero ¿dónde convergen esos estilos? ¿dónde comulgan? ¿cómo nace el pop punk? ¿por qué ustedes decidieron cultivar ese estilo? bueno al final es por mis influencias la verdad porque yo soy el compositor de la banda entonces fueron mis influencias el pop punk es como después del post punk ¿está el punk en sí? y me perdí bueno está el punk en sí Sex Pistols todo ese tema y después viene el post punk que es otro tipo de punk que ya no es como anarquista ya y luego viene el tiene tendencias políticas es solamente más enfocado en la música sí claro, igual tiene un toque más comercial también sí incluso es como más bailable claro ¿qué bandas por ejemplo son referentes del post punk? The Clutch es como una banda icono ya de lo que era el post punk bueno y después esto del pop punk ¿cómo se va formando? el pop punk después viene como bling 182 ya eso es como pop punk vale ¿Green Day también? claro Green Day está como entre el post punk y el pop punk bueno y acá en Chile hay muchos cultores del pop punk bueno Tronic es como la como la mayor referencia del del pop punk en Chile la banda más grande si con Goofy todo ese punk bueno entonces esos son sus mayores referentes ya sea Tronic que otra banda me nombraste Goofy Goofy bling 182 si claro son su grande referente en la música en eso se inspiran como para crear ¿cómo es el proceso de crear? de creación o sea por lo general el Pipe llega con ideas y los ensayos tratamos de ensamblar ahí ahí vendría entrando yo que yo soy como una especie de arreglista como que yo hago los arreglos ya y y y veces que salen cosas improvisadas por ejemplo Pipe tenía una idea yo puse otra y y de repente en el medio de la canción el Camilo agregó algo así improvisado y sonó bien y a todos nos gustó y y así de a poco se van armando las canciones claro después viene un proceso de 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 ordenar todo eso toda esa idea toda esa improvisación bueno oye ¿y se han grabado? han tenido la oportunidad de estar en estudio porque Felipe estudia sonido si y ustedes son músicos deben conocer un poco de software de qué se yo de instrumentos virtuales si hoy en día está todo muy democratizado o sea cualquiera en su casa con un ipad con un celular puede hacer cosas de muy alta calidad ustedes han se han interiorizado un poco en el tema han grabado sus sus demos bueno la verdad es que yo por mi solo cuando no conocía estos muchachos intenté grabarme y ahí con amigos empezamos me ayudó claro pero ese es como el único registro que hay siempre que yo te escuché lo busqué en internet no los encontré por el nombre de Gatopeo se ve que tenían una banda sí porque tenían otro nombre otro nombre ¿cómo se llamaba? F-155 F-155 así como el nombre de un misil por eso lo cambiamos lo cambiamos no era muy eco el nombre estaba bueno ah era Felipe F-155 Felipe y sus amigos igual la verdad tenemos pensado en meternos al estudio porque el hermano de Camilo es ingeniero de sonido ya profesional claro en su casa tienen un estudio ya armado que bacán bacán oye buena onda a ver festivales tienen alguna alguna gira planeada ahora que viene el verano ahora que van a salir de clase tienen pensado en alguna tocata no la verdad estamos más centrados en grabar el disco eso es como nuestra prioridad ahora y al final ciertos detalles también que tenemos en las canciones o sea ponerlo ya 100% tener algo completamente listo para grabar yo es que igual grabar un disco implica hasta pega por ejemplo grabar con metrónomo ya es un trabajo que si bien para algunas personas es supernatural yo por ejemplo no soy baterista no es mi instrumento no sé el metrónomo pues contarle a la gente que es el metrónomo el metrónomo es lo que te lleva el pulso porque cac 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 claro una persona que estudia percusión lo disfruta cac cac y varían los ritmos pero por ejemplo la batería no es mi instrumento natural que yo estudio entonces el metrónomo o lo disfrutas o peleáis todo el rato con él y te está deseando en el oído clac clac y tenéis que seguirlo entonces y cada uno tiene que ir perfeccionando mucho porque grabar un disco es un trabajo enorme antes de el solo hecho de grabarlo hay que trabajar no previamente y que no haya una etapa de estudio claro de mucho trabajo así viene todo implica esas cosas están trabajando para eso oye y nos pueden contar que es lo que van a tocar hoy día para nosotros en en la tocata en vivo que tenemos preparada para toda la gente que nos sigue por pichilemotiv.org y en redes sociales también eh bueno tenemos preparados temas más como los más panquetas que tenemos sí o sea también tenemos temas como palabras llamadas igual hay cierta influencia de incluso en la nueva ola también de lo que se hacía aquí en Chile hace mucho tiempo igual se trata de plasmar un poco esa identidad que la gente de aquí en Chile uno la escucha y ya se le puede venir recuerdos a la mente solamente por el estilo entonces igual tratamos de plasmarlo en la música que tenemos algo más que sea chileno que se note y en esa búsqueda ustedes han han llegado al folclore a Violeta Parra que por ejemplo la máxima referente de la música chilena han tenido incursiones también dentro de la historia sí pero más a nivel personal no tanto como plasmarlo en nuestra música y bueno para volver al tema tenemos preparado tenemos preparado un repertorio más más punk más prender bueno sin más que decir en esta entrevista en esta parte de la entrevista vamos a pasar directo al escenario donde nos vamos a directar con la música de nuestros amigos tenemos un ambiente bien prendido así que a disfrutar chiquillos ¿vale? buena onda síganos por pichilemo.tv.com pueden buscarnos en Facebook en redes sociales así que los dejamos con Gato Pedro para que se aleiten con su buena música y Otra vez, ¿qué bajo? Siento en una casa y no recuerdo nada Y otra vez, ¿qué bajo? Solo recuerdo bater con caca Y otra vez, ¿qué bajo? Siento que era la vida de la vuelta a tu puerta Y otra vez, ¿qué bajo? Solo recuerdo acciones de estar Vamos a tomar Pero se nos duele las manos Vamos todos a la fiesta No te quedes sin venir Para tu llame sufrir Vamos todos a la fiesta No te quedes sin bailar Vamos todos a tomar un poco más Otra vez, te diré Lo que pasa es que había una fiesta Y otra vez, te lo diré Terminamos en la playa la fiesta Y otra vez, te diré Siento vomitado de un hombre No te quedes sin bailar Y otra vez, te lo diré Y otra vez, te lo diré Siento vomitado de un hombre Y otra vez, te lo diré Pero se fue por el trono Vamos todos a la fiesta, no te queden sin bailar, vamos todos a tomar un poco más Vamos todos a la fiesta, no te quedes sin bailar, para tuya de sufrir por ella Vamos todos a la fiesta, no te quedes sin bailar, vamos todos a tomar un poco Vamos todos a la fiesta, no te quedes sin bailar, para tuya de sufrir por ella Vamos todos a la fiesta, no te quedes sin bailar, vamos todos a tomar un poco Vamos todos a la fiesta, no te quedes sin bailar, para tuya de sufrir por ella Vamos todos a la fiesta, no te quedes sin bailar, vamos todos a tomar un poco más No te quedes sin bailar, para tuya de sufrir por ella Vamos todos a la fiesta, no te quedes sin bailar, vamos todos a tomar un poco más Vamos todos a la fiesta, no te quedes sin bailar, para tuya de sufrir por ella Vamos todos a la fiesta, no te quedes sin bailar, para tuya de sufrir por ella Vamos todos a la fiesta, no te quedes sin bailar, para tuya de sufrir por ella Vamos todos a la fiesta, no te quedes sin bailar, para tuya de sufrir por ella Vamos todos a la fiesta, no te quedes sin bailar, para tuya de sufrir por ella Vamos a cantar con la mambo de la nitro, una buena cena, una buena cena, esta noche encajará Vamos a la playa, vamos a pujirla, vienen los pacos, vienen los pachos, vienen los marinos, vienen los marinos onos en el reそうそうевич Vamos todos a la fiesta, no te quedes sin bailar, vamos a cantar con la misma ¡Oye, pibe! ¡Apañaño! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a tu guía! ¡Vamos a tomar un ron de pisco! ¡Dos, una izquierda! ¡Dos, una izquierda! ¡En la noche! ¡A parar! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a tu guía! ¡Vamos a tocar con la batucada! ¡Catapismo! ¡Catapismo! ¡Esta noche! ¡A parar! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a tu guía! ¡Vamos a tocar con la mambo de alito! ¡Una buena cena! ¡Una buena cena! ¡Esta noche! ¡A parar! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a tu guía! ¡Vienen los patios! ¡Vienen los patios! ¡Vienen los marinos! ¡Vienen los marinos! De aquí nos hallarás De aquí nos hallarás Muy bien, ¿qué es lo que pasó? ¿Acaso nadie fuma en esta casa? Es hora de prestar, traigan el alcohol Traigan el tesoro de rock and roll Llegamos en un auto rojo Con el nico y el camino A la costa del Brasil Esta casa se llenó de gente Y quedó la gana en el party car En el party car, en el party car Ya se acabó, la noche va a ser Y cuando el marco se malgazó, es hora de empezar, traigan el alcohol, traigan el beso de rocantón Llegamos en un autor rojo, con el nico y el camino a la fiesta del Francisco Esa casa se llenó de gente, que no la cagan el party car, el party car, el party car Esa casa se llenó de gente, que no la cagan el party car, el party car, el party car, el party car Llegamos en un autor rojo, con el nico y el camino a la fiesta del Francisco Esa casa se llenó de gente, que no la cagan el party car, el party car, el party car Esa casa se llenó de gente, que no la cagan el party car, el party car, el party car Y ahora la siguiente canción se llama Pichilemú. Yo la llevé a la playa de Pichilemú y me dijo, está mejor Bucalemú. Al llegar no lo pude soportar y me fui a tomar para poder recordar lo hermoso que es Pichilemú y me puse a gritar. Quiero volver a Pichilemú. Quiero volver a la playa de Pichilemú y poder decirle a todos que estoy bien en Pichilemú. Yo la llevé a comer a Pichilemú, se enojó y se fue pa' Bucalemú. Yo me quedé tomando con mis amigos, cantando lo bueno de Pichilemú y me puse a gritar. Quiero volver a Pichilemú. Quiero volver a la playa de Pichilemú y poder decirle a todos que estoy bien en Pichilemú. ¡Dale! Con ustedes, el bajista Nicolás, el baterista Camilo. Y yo... Y yo... Quiero volver a Pichilemú. 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 por ponernos atención, escuchar nuestra música bueno, llegamos al fin de nuestra presentación esta es nuestra nuestra última canción se llama Los Piratas del Carrete Ya está todo listo para salvar nos vamos directo a carrelear el sur nos espera con ansias y llevamos una generada ya casi tratas de nuestro barco para pasar un buen rato llena el sabor estamos listos para salvar con los de Keinen vamos a tomar y si no te gusta la idea entonces meta la tierra pues no está listo para los piratas del carrete ya hemos llegado al sur es hora de caminar en un un tesoro encontramos llena de alcohol caro del alcalde de Keinen no le cuenten a la Mene pero Esteban y el Mico y el Polaco juega bailaron solo sé que Keinen vamos a tomar y un chungun con una cueca se va a tocar y si no te gusta la idea entonces venga la mierda no está listo para los piratas del carrete 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 no está dirigida Que tenían unas minas Y su cabaña llena de alcohol Entonces ven, vamos a tomar Y sin duda una fecha se va a tocar Y si no te gusta la idea Entonces venga la mierda Pues no estás listo malos Y la gente escarrete Gracias cabros, somos Gato Pedro Buenas noches Bueno camaradas, estamos de vuelta Después de ver tocar a nuestros queridos Contretulios de Gato Pedro Cuéntanos que se sintió Como estuvo la experiencia de tocar en vivo Para nuestro programa A mí me gustó lo que era el espacio también Y el sonido, muy bueno Me sentí cómodo, buen ambiente Y nunca había entrado aquí Te llamaba la atención Siempre pasaba ahora que dices Oh, que bacán, que bacán carretear acá Eso, buena onda también estamos Para reiterar a la gente que estamos acá Esto se llama All Ranch Y los chicos también son agentes culturales Les gusta la colaboración Y nos dispusieron del espacio Y han sido muy hospitalarios También ellos van a traer sus propias bandas Así que estamos colaborando con ellos Pero me asalta una duda ¿Por qué el nombre de la banda? ¿Por qué se llama Gato Pedro? ¿Por qué se llama Gato Pedro? Ya que me quito Ya La cuestión es que yo llegué a esta banda Y se llamaba F-155 ¿Como el misil? Claro Entonces, ya decirlo, F-155 Era una lata Y aparte, era como un misil, como guerra Como... Como... ¿Un avión? Sí, como... Así como... Un avión de guerra Así como... Un sistema capitalista Entonces, como que yo... A mí siempre me molestaba Y yo siempre hinchaba Oye, cambiéme el nombre Cambiéme el nombre Y los chicos... No sé, o sea, como que... Estaban las ganas Pero no había una propuesta Y dije, ya... Y un día... O sea, había propuestas Pero ninguna convencía Y ahí un día así Veía una propuesta concreta Así como... Ya, nos vamos a ir al Gato Pedro Y los chicos decían ¿Por qué Gato Pedro? Y la cuestión es que... Una vez yo... Con un amigo Estaba haciendo un disco Que se trataba de entrevistar A gente en la calle Vagabunda Y una vez Entrevistó a un vagabundo Que le decían El Gato Pedro Que era un vagabundo Que... Tenía como un problema Como... No sé... Meo esquizofrénico Y como que... El tipo como que creía Que era un gato Y era... 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 Y vivía como en un cartón Así... Y dormía en un cartón Y tomaba vino Alto vino Y como que era un tipo Como que se veía bien Como pleno Como pleno Era un tipo pleno Era un vagabundo Era un vagabundo Así... Como que no tenía Maior problemas con la vida Así... Y... Mi amigo le hizo... Le hizo una canción a él Muy buena Y a mí me llamó la atención Ese personaje Y dije... Oh... Y sonaba como bacán Y como suena como un hombre De banda de punk Y le dije a los cabalos Como ya acá Saquemos su nombre Y yo pongo gato pedero Ya... Gato pedero Y nos llamamos gato pedero Correspondía por la energía De relajado De relajado Si... Era bacán Eso es eso Bueno... Que bacán Que... Que se viene Bueno... Lo que se viene Lo que dijimos Que queremos grabar Eh... Nuestro primer disco Profesional ya Y... También estamos invitados A tocar en la Semana Pichilevina Ah... Buenazo Buenazo En febrero Hicieron el contacto ahí Y nos vamos a tener ahí Con Américo probablemente Claro Un fit Un fit Claro Pero buena onda Buen onda Hay más bandas... Saben si hay más bandas jóvenes Invitadas también Eh... Bueno... Por el momento yo sé que somos Como los... Nosotros estamos confirmados No sé quién más estará confirmado Vale... Bueno... Oye... Y como para hablar un poquito más Para conocerlo un poco más Eh... Que otra... Que... Que otro estilo les gustan Que... Que... Que otra música escuchan Que... Que están influenciados también Por... Aparte de la música chilena Que hablamos Eh... De la identidad chilena El pop-punk El post Eh... Todos los punk que hay Sabemos que les gustan Que... Que otro estilo de música Por ejemplo Bueno igual A nivel... Influencia en la banda Y... A lo mejor no se nota mucho Pero... La armonía... Que está presente en la banda Tiene... Pequeñas sutilezas De lo que era La armonía barroca De... La época de Vivaldi Y todo ese tipo de cosas No es que hagamos ese tipo de música Lo que pasa es que... El bajo... Claro ese tipo de cosas Si... Tiene pequeñas sutilezas Que... Que... Como nosotros estudiamos música Estudiamos esa parte de la historia Eh... Como se hacía la... La armonía de la época Están influenciados directamente Claro Me imagino que tienen los mismos Que tenía yo Que se yo... Miranda No eran buenas La Giselle La Giselle Son... Los mismos asesinos Claro son los profesores Que hacen clases en la Chile Hacen clases en la Católica Y hay una escuela de ahí de músicos Que... Que han... Que son hijos de esos profesores Claro Y... Y bueno y... Yo creo que... Nosotros tres venimos de lo que es El mundo popular Eh... Y últimamente se ha dado harto O sea... Han tenido... Ha habido varias bandas Que son bastante... Eh... Incursionan harto En lo que es el sonido Por ejemplo De hecho de nada Te estaba hablando De Etemi Impala Que igual revolucionó harto Lo que era El pop Mezclando cosas de los años 70 También está Alabama Shake Como por lo menos Una de las grandes influencias mías Y... También Coldplay En mi caso Coldplay sonido Muy moderno Sí Con... Con mucha tecnología también Sí Y eso es algo que se ha dado harto También en la... En la banda pop de ahora Empiezan siendo Más rockeras Así como en la etapa Que estamos nosotros Y después Ocupan ciertos recursos Más... Más tecnológicos También Rage Eso también Más experimental Claro Viene de la mano Con que al final Como estábamos hablando La democratización de la música Te permite tener al alcance Un montón de sintetizadores Y al final Mira yo he escuchado A un compositor Que decía Que un instrumento virtual Es tan artificial Como un piano Al final Lo único natural Real Es la voz Entonces por qué no probar De repente con sonidos Que son infinitos O sea Sonidos sintetizados Tenemos infinidad de sonidos Entonces Muchos se aburren del sonido De la caja Del bombo Que está presente en casi todo el pop Y empiezan a incursionar Como estas bandas que... Claro Y eso incita también A que uno no se quede Estacado Haciendo la misma música El primer disco El segundo El tercero Eso a uno lo incita A probar otras cosas también Pues no No hacer todo el rato lo mismo Yo creo que es igual Hay una evolución musical Claro O sea igual si nosotros Nos comparamos a como partimos A como estamos ahora Igual A pesar de que no hemos tenido Un disco ni nada Igual hemos estado evolucionando Todo el tiempo Y chiquillos allá en Santiago Donde ensayan Donde se juntan Generalmente Bueno Siempre nos juntamos En unas salas de ensayos Que se llaman Crea Rock Y ahí Trabajo Un compañero de nosotros Un invitador Y él nos dijo No yo trabajo Aquí en este salen ensayo Pueden venir para acá Y ahí Probamos Y hizo el precio No Ojalá Pero nos presta instrumentos gratis Nos presta instrumentos gratis Ah ya Muy bien Muy bien Entonces Quiero que dejen A la gente invitada A conocerlo Redes sociales Registro en Youtube Todo lo que tengan Sirve para que Para que las personas Puedan conocer más Regatoperos Si ustedes mismos Pueden invitar a nuestros telespectadores A que los conozcan un poco más Dejen Ya Camilo Ya Camilo Te toco Dejen invitados Y a Instagram, Facebook Tenemos Instagram No, no hay que hacerse uno No, dejar invitado a que la gente escuche a Gato Pedro Y no solamente escuchar a Gato Pedro Sino que la gente se abra a escuchar todo lo que no es comercial Que se metan en todos los espacios que son autogestionados porque eso es todo lo que la lleva ahora, porque ahora ya no hay grandes mercados musicales en los cuales uno tiene que meterse, está en internet y en Chile están ocurriendo pero montones de músicas nuevas, entonces más que escuchar Gato Pedro es que la gente se desprenda de las lógicas comerciales que tiene la música y por sí misma puede ir eligiendo los montones de cosas que están haciendo nuevas, eso, es que está muy bueno bueno amigos, sin más que decirles, viva la variedad, viva la música, viva la gente joven, la gente que tiene proyección nosotros nos despedimos hasta el próximo capítulo, recuerden seguirnos por pichilemotv.org pueden buscarnos nuevamente, insisto, en redes sociales, así que los dejamos de invitados hasta la próxima sesión de Bandas de Patio, Bandas de Patio cabrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!